Vamos a comenzar. Adelante, Karen Peña, y compartir el micrófono. Hola, profe. Buenas tardes. Eres Peña de ESPN. Profe, ¿cómo te deja esta segunda victoria consecutiva aquí en el Alfonso Lastras? Y si ya tienes algún parte médico del tema de Vitinho y de lo de Rodrigo Durado, por favor. Sí, buenas tardes a todos. Muy feliz, por cierto, una victoria muy difícil, muy importante, sobre líder, un equipazo, un equipo que investió mucho, mucha plata, contrató muy buenos jugadores, es para mí uno de los mejores elencos del torneo, y se encuentra en un gran momento, jugando muy bien, me gusta ver Toluca jugar, pero hicimos un partido que nos cabía, muy tácticos, muy concentrados defensivamente, explorando nuestras fortalezas también, tendo nuestros momentos, sabíamos que seríamos peligrosos muchas veces, y teníamos que aprovechar eso, que en algunos juegos nos faltaron, que es la contundencia, la efectividad. Hoy fuimos muy efectivos, tanto defensivamente como ofensivamente, no fueron muchas chances, pero que para mí la diferencia fue la efectividad, y hecha justicia los resultados para mí. Y sobre Vitinho y Dorado, están entregues al departamento médico, no sabemos exactamente aún, creo que es una fratura de Dorado, el torso, pienso no ser tan grave, estoy orando por esto, y Vitinho creo que nada de más, un poco de cansancio, estenuado por los dos juegos, pero muy bien. Gracias Karen, vamos con Juan Carlos Zamora, adelante Juan Carlos. Gracias Chuy, ¿qué tal profesor? Buenas tardes Juan Carlos Zamora, de TUDN. Profesor, nos había dicho en otras conferencias, que tal vez no había sido tal vez justo el fútbol para el Atlético de San Luis, en la medida de lo que habíamos visto con los resultados. Después de esta semana, ¿se queda un poco más tranquilo y considera que es un buen momento para el despertar del equipo? Sí, un excelente momento, pero son 20 años trabajando en el fútbol, para mí, cuando tú analizas a curto prazo, o en 3, 4, 5 juegos, puedes cometer muchas insurcizas, no puedes tirar conclusiones en un curto prazo, justamente por veces el juego es muy circunstancial, una pelota entra, otra no entra, hay un mejor que puede interferir en el resultado final de algún jugador o de la arbitraje. Entonces, creo que en medio prazo, analizando 10, 15, 20 juegos, ahí la equipo va, por cierto, estar donde debe estar, porque por veces no juegas tan bien y ganas, otras juegas bien y no ganas, y al final, la balanza, no sé si existe esta palabra, la balanza se equilibra al final. Creo que en este momento, la campaña ya traduce un poco más lo que merecíamos. Mesmo, lamento, ainda, algunos puntos de Cruz Azul, de Mazatlán, que para mí eran puntos que merecíamos ter ganho, podríamos estar un poco más a frente, pero ya comienzo a sentirme más representado cuando miro la tabla, por lo que jugamos y el lugar que estamos. Juan Carlos, adelante, Juan Carlos Torres, contigo, Marta. Profe, ¿qué tal? Buenas tardes, Juan Carlos Torres. De entrada, felicidades por el triunfo. Vemos un San Luis que por fin se le están dando cosas que ya había trabajado mucho. ¿Qué tan importante es esto para la confianza de esos muchachos? Y qué tan confiados se siente el equipo también, no solo saliendo por las bandas con laterales profundos, como mencionaba antes, no Waller y Murillo, sino también saltando líneas, ¿no? Sí, sí, las victorias son muy importantes para nos dar confianza, porque si juegas bien y no ganas, juegas bien y no ganas, claro, los jugadores comienzan a dudar de las cosas. Por eso fue tan, tan importante, sobre todo la victoria sobre Pumas, por las circunstancias de salir atrás por 2-0, en un momento donde veníamos a engañar a mucho tiempo. Tú vas al vestidor y sientes que el grupo te cree, que el grupo está confiante, que el grupo está te escuchando. Y allí para mí fue un momento muy, muy importante de la temporada, porque allí sentí que estamos juntos. Si estamos juntos en los peores momentos, claro que ahora estamos aún más fortalecidos, más creyendo en el trabajo, en el grupo. Es un grupo muy noble, muy dedicado, con mucho carácter, que se respecha mucho, que trabaja mucho. Entonces, en cuanto yo mirar estas cosas, yo voy a creer. No desisto de, mis palabras ahora, al final fue justamente esto, no desisto de ningún jugador que siento que está comprometido con todos, con el club, con el proyecto. Y así siento, el grupo está creyendo, se está creyendo, vamos a creer también ellos, hasta el final, qué buenísimo momento para una arrancada importante, porque para mí la liguilla pertenece a los equipos que crecen dentro de la competición y que llegan más fuertes al final, como fue el torneo pasado. Y quiero creer que vamos a repetir la segunda meta para llegar más fuertes en la liguilla nuevamente. Gracias, Juan Carlos. Última pregunta, lo inicial, adelante Marta. Marta, lo ubica ya en el sexto lugar de la tabla. ¿Qué mejorar en el equipo para seguir manteniendo esta dinámica que tuvo esta semana el equipo de San Luis? Sí, siempre, siempre hay cosas a mejorar, es impresionante. Yo soy un eterno insatisfecho con la actuación, porque siempre estoy mirando las cosas que hay que hacer mejor, es la verdad, pero es una insatisfacción positiva, porque al mismo tiempo que reconozco que mejoramos, estamos mejores, si no, no estaríamos ganando de equipos como Toluca, como Pumas, pero soy obligado mañana a mirar nuevamente el juego y procurar las cosas que podemos hacer mejor. Esto es una eterna insatisfacción positiva de buscar mejorar, ganando, perdiendo, empatando. Para mí el proceso es este, la belleza del proceso es mirar mucho além de los resultados, mirar lo que podemos ser. Sabemos que podemos ser mejores que esto. Vamos a procurar ser, vamos a trabajar incesantemente hasta llegar cerca del límite que tenemos, que no sabemos cober, pero vamos a buscar cosas grandes. Vamos con la última pregunta por Zoom. Adelante, Miriam Villamar. Buenas tardes, profe Yardín. Miriam Villamar, para colaboradoras. Pues como ya usted lo menciona, el triunfo contra Pumas fue muy importante, pero este triunfo contra Toluca, porque al ser uno de los equipos más fuertes, pues creo que también lo es. En lo anímico, ¿cómo los deja, profe? Y sobre todo, ¿qué le diría a esas personas que tal vez no confiaban en el equipo que usted tiene, el equipo que usted representa? Y sin embargo, usted ya les está demostrando con estas victorias sumamente importantes. Gracias. Sí, yo entiendo a la gente, ¿sabes? Porque vienen al estadio, pagan la entrada que no es barata, y quieren ganar, quieren triunfar, quieren ver el equipo bien, como nosotros también. Pero les digo que confíen siempre, ¿sabes? Porque la mejor cosa es cuando tú te mantienes junto con el equipo en los peores momentos. Y ahí, yo hablé en la entrevista pasada, que yo conozco hinchadas impresionantes, que en los peores momentos parece que es ahí que se mostran presentes y que están juntos. Nosotros, el juego pasado, sentimos esto. Por eso que yo agradecí, porque miramos perdiendo los intervalos y la gente estaba con nosotros. Entonces, qué bueno que permanecen con nosotros. Me siento abrazado por la afición desde que llegué aquí. Vivimos un gran momento el torneo pasado. Vivimos un malo momento en este torneo. Ahora, nuevamente, estamos viviendo un buen momento. Y qué bueno que estamos juntos. Que no duviden de la capacidad de este grupo, porque vamos con toda la gana, con todos los huevos que tenemos, porque es el carácter de este grupo. Entonces, que no duviden y que estén con nosotros en todos los momentos, los buenos, pero también los malos. Que tienten estar juntos con nosotros, porque esto puede marcar la diferencia.